La verdad del negocio, digo, une, EPM, por columnista Álvaro Ramírez González para IFM Noticias. En el anterior artículo sobre las mentiras del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, no tuve espacio para abordar el tema del título de este artículo, que no es otra cosa que otra gran mentira de alias Pinturita, empacada en la defensa del dinero de los países. Toda una mentira. Veamos. Cuando Quintero resolvió venderle al socio Millicom las acciones que en Tigo Une tiene EPM, Millicom, el socio de Luxemburgo, no era ningún pillo ni tumbador como lo pone hoy Quintero. La composición accionaria de Tigo Une es así. Millicom, 49.99%. EPM municipio de Medellín, 50.01%. Total, 100%. Esa venta de las acciones de EPM tenía que ser aprobada por el Consejo Municipal de Medellín. Quintero acudió allí cinco veces para presionar por esa autorización que le haría a EPM unos ingresos extraordinarios muy grandes. Pero era post popular y que de ese dinero EPM era transferencia al alcalde Quintero. Un billón de pesos para meterlos en obras para favorecer la campaña de su pupilo Upegui. Y vaya a saber usted para qué otras fechorías. Quintero perdió desde su llegada toda la confianza del Consejo Municipal al ver cómo se gastaba apuradamente el presupuesto, al tiempo que la ciudad se veía cada vez más abandonada y los programas como el de adulto mayor fueron inexplicablemente suspendidos. Jamás a ningún alcalde de una ciudad tan rica como Medellín se le había acabado el presupuesto anual en julio, solo a Quintero. ¡Gracias!